Hola, bienvenides de nuevo a mi canal. Hoy quería hacer algo un poco diferente porque creo que este es un tema del que he hablado en algunas reseñas y es un tema que suelo recalcar y es algo en lo que me fijo cuando leo en libros porque es algo que me afecta a mí personalmente. Así que como habréis visto en el título voy a hablar de la gordofobia. Si no sabéis lo que es, la gordofobia es la discriminación hacia la gente gorda. La gordofobia es algo que yo he sufrido personalmente en diferentes partes de mi vida y en diferentes situaciones de mi vida, entonces la idea que tengo en este vídeo es mostrar situaciones en las que yo estado, en las que ha habido algún tipo de discriminación por el hecho de que yo sea una persona gorda y mostrarlas. No quiero como que piensen qué pena o nada de eso. No, no estoy buscando que la gente sienta pena por mí. Lo que yo quiero, lo que yo busco es que haya un tipo de reflexión sobre esto y que cuando veáis una situación en la que está presente la gordofobia la sepáis encontrar y sepáis cómo actuar o penséis en defender a esa persona gorda porque no es su culpa. Tenemos que quitar la culpa que se le pone a la persona gorda cuando sufre algún tipo de discriminación porque no somos culpables de ser como somos. Es nuestro cuerpo y tendríamos que tener la autoridad para tener el cuerpo que nos dé la gana. En este vídeo voy a hablar de un aspecto que suelo que suele ser bastante normal en la vida de cualquier persona y es el uso del transporte público. Yo he sufrido varias agresiones verbales en el transporte público simplemente por ser una persona gorda y quiero hablaros de varias. Voy a hablaros de la primera que tuve que se me ha quedado en la mente y de dos más que han sido dos de las más graves, digamos. Bien, la primera vez que realmente sufrí algún tipo de discriminación en el transporte público fue cuando yo iba al instituto y tenía que coger el autobús todos los días para desplazarme y uno de esos días cuando bajé del autobús dos personas venían detrás de mí caminando por la calle, no bajaban del autobús. Y con una voz bastante fuerte una de ellas le dijo a la otra ella habrá pagado por dos personas, ¿verdad? Porque con ese culo... ¿vale? Esa fue la primera vez, se me ha quedado marcado, lo recordaré para toda la vida, pero realmente no fue tan grave, digamos. Las dos que voy a hablar ahora son un poco más graves y creo que también es importante que diga una cosa relacionada con el transporte público. Y es que el transporte público está hecho para la gente delgada. Los asientos incluso para la gente que se consideraría con un peso normal muchas veces no son lo suficientemente grandes como para sentirte bien sentada ahí. Entonces para una persona gorda y creo que también se extendería a gente con algún tipo de discapacidad física también eso le afectaría. Entonces esos asientos no están hechos para gente como yo. Entonces, estas dos situaciones están más o menos relacionadas con eso. Bueno, la primera sucedió que un día yo subí al autobús como hacía la mayoría de días para ir a la universidad y para volver a mi casa. Y bueno, yo entré. Había sitio para sentarse pero me gusta ir de pie. Muchas veces cuando estoy en el transporte público no por el asiento ni nada, sino por mi ansiedad. Entonces me quedé de pie en una zona que era bastante grande y no había nadie más. Entonces estaba yo sola. Y había gente sentada en los asientos. Entonces, bueno, había dos chicos sentados más o menos enfrente de mí y estaban hablando de chicas que les gustaba. Y empezaron, cuando me vieron, empezaron a mencionar a la gente gorda. Entonces se pusieron a hablar de de que hay chicas gordas pero que son guapas y mirándome a mí, refiriéndose a mí, aparte de que no soy una mujer pero bueno, eso lo dejamos de lado. Se estaban refiriendo a que yo era una de esas mujeres que es gorda y que encima es fea. Entonces estaban hablando de eso con una voz bastante fuerte, con un tono bastante fuerte. O sea que el resto de pasajeros escuchaban lo que estaban diciendo. Y de repente, no sé, están con el móvil enviándose mensajes con otras personas y de repente uno de ellos se levanta y se pone a mi lado. Y yo me quedé así un poco como... no sé cómo reaccionar, qué tengo que hacer en esta situación. Estaban hablando mal de mí, me estaban insultando hace un momento. ¿Por qué se ha puesto a mi lado? ¿Qué está pasando? Entonces cuando vi que el otro chico, el que se había quedado sentado, nos estaba haciendo una foto con el móvil. Literalmente me hicieron una foto sin mi consentimiento. Me quedé en shock. No supe qué hacer porque es una situación en la que nadie te prepara para ello, nadie te prepara para enfrentarte a gente a gente que te va a hacer una foto simplemente para reírse de ti. Entonces es una de esas situaciones en las que dices ¿qué tengo que hacer? ¿qué les digo? ¿cómo reacciono? Son dos contra una. Entonces ¿podrían hacerme daño? Es un momento de mucha confusión porque era la primera vez que me enfrentaba a algo así. Entonces nada más se hizo la foto, se quitó, me hizo otra a mí sola y se bajaron del autobús. La gente que estaba sentada lo vio porque me giré y nos estaban mirando y se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando. Nadie dijo nada. Nadie, nadie estaba dispuesto a ayudarme. Entonces es un momento de frustración y de miedo porque no sabes qué más te puede pasar. ¿Qué pasaría si hubiera estado yo sola en ese autobús sin nadie, sin ningún tipo de testigos? ¿Qué más me hubieran podido hacer? Es algo que no sé y es algo que me aterra, la verdad. Bueno, entonces lo que se debería sacar de esto es que por favor reaccionad cuando una situación así se esté dando. Porque sé por haber hablado con otra gente gorda que esto pasa. Nos hacen fotos por la calle simplemente para reírse. Entonces reaccionad, haced algo si queréis ser aliades nuestros. Entonces haced algo, simplemente levantad la voz, llamadles la atención. No hace falta nada más, simplemente eso. Es dar un apoyo en un momento en el que es difícil reaccionar porque es muy chocante, la verdad. La última que voy a contaros porque me podría extender aquí muchísimo, pero la última que quiero contar es una que me pasó cuando estaba viajando en el tranvía. Estaba yendo de la universidad a mi casa y simplemente no había casi nadie en el tren, en el... sí, en el tranvía. Entonces yo estaba sentada simplemente en uno de mis asientos favoritos porque estaba más cerca de la puerta y me quita ansiedad. Sí. Entonces me senté ahí y estaba bien, llevaba todas mis cosas, lo llevaba todo muy pegado a mí. No estaba ocupando más espacio ni nada por el estilo. Estaba haciendo, de hecho, fuerza. Aguantar una hora entera en el tram haciendo fuerza para que mi pierna no se pase al asiento del lado. Es como... acabas con agujetas. Pero bueno, es lo que haces simplemente para que nadie te diga nada. Es... no es una situación bonita, pero bueno, la tenemos que pasar, la mayoría de gente gorda. Bueno, yo estaba con mis cosas, no estaba ocupando sitio, el asiento del lado del mío estaba libre. Y se metieron un grupo de adolescentes. Había muchos y no sé si serían catorce o quince, no lo sé, pero era mucha gente. Entonces no había suficiente sitio para que se sentaran. Se sentaban uno a mi lado y dos enfrente. Y bueno, em... no sé, fue un momento un poco raro porque yo estaba leyendo. Yo... entraron y ni siquiera reaccioné. Simplemente seguí leyendo, estaba leyendo Fahrenheit en uno de mis libros favoritos. Así que estaba ahí metida en la historia porque... porque sí, porque me encanta leer cuando voy en el tranvía. Y la cuestión es que el... el chaval que estaba sentado a mi lado se puso a decirme cosas. Ehm... está claro que lo que hizo... Ehm... no sé si se podría definir como acoso sexual, no lo creo, pero bueno, se puso a decirme cosas cosas de ese tipo, como... como intentando seducirme. Estaba intentando que yo reaccionara de alguna forma a ese tipo de invitación. Ehm... y fue muy raro porque eran menores, estaba claro que eran menores y era... fue un momento que puedo definir como uno de los momentos más incómodos de mi vida. Y... yo tampoco supe cómo reaccionar en ese momento porque se puso... porque como yo no estaba respondiendo, en vez de parar de decirme cosas, ehm... se puso a llamarme gorda, cosa que a mí personalmente no me importa, pero bueno, ehm... como estaba sentado a mi lado me hizo una foto. Es el... como... yo estaba fijándome en lo que estaba haciendo él con el móvil, porque como no me fío ya de nadie, ehm... miré lo que estaba haciendo en el móvil y vi que le había enviado una foto mía a otra persona. No sé a quién, supongo que a alguien que estaba por allí. Y... la cuestión es que... me estaban insultando. Y... tampoco supe qué hacer. Es que... cuando te ves en esa situación sientes que... ehm... no sabes cómo reaccionar. Qué... puedes decir. Qué es lo correcto. Qué es... no sé. Al ser tanta gente y tanta gente que está unida, no sabes realmente cómo reaccionar porque tampoco sabes cuál será su reacción a tu reacción. Entonces, siempre vas con miedo y ser una persona gorda yendo en transporte público definitivamente es un riesgo bastante elevado hacia... hacia nuestra persona. Y... es un riesgo que... da bastante miedo muchas veces. Por ejemplo, da mucho miedo subirse a un autobús cuando va muy lleno porque sabes que te van a decir algo. Saben que... sabes que te van a decir que molestas, que en mi lugar podrían entrar dos personas y cosas así. Son comentarios que están muy normalizados y... la gente que tiene privilegio... porque es gente delgada... no reacciona de forma negativa a esos comentarios, simplemente se ríen. Entonces, yo... y la gente gorda en general solemos callarnos y no... no solemos tener una reacción fuerte porque sabemos que eso puede llevar a muchísimo más y a cosas mucho más graves. Entonces, el miedo nos paraliza porque sabemos que nadie se va a poner de nuestra parte. Entonces, quiero que eso sea algo que se saque de este vídeo y quiero que eso sea algo que la gente... sobre lo que la gente reflexione. Porque es muy importante dar apoyo a toda aquella persona que realmente no se puede defender porque está en una situación de inferioridad y discriminación. Así que os animo a ayudar, a dar un poco de apoyo, aunque sea moral y simplemente hablar con esa persona después del incidente. Eso ayuda. Eso ayuda. Y es una ayuda mínima que puede hacer mucho para la autoestima y la situación emocional de esa persona. Así que, bueno, este vídeo ha sido así un poco más serio y... sí, creo que es importante tener esto en cuenta. Y espero que sirva para algo haber compartido mi experiencia. Seguiré comentando cosas porque haré más vídeos probablemente relacionados con otros aspectos que no he tratado aquí y para que se vea que la gordofobia es algo que existe en nuestra sociedad y existe de maneras muy diversas. Así que hasta la próxima. ¡Au cacao!